Pues sí, se despertaron. ¡Uy! ¡Campana y vengan! Son en la Municipal Doctora Cláudia, muchas gracias. Uno de sus organizadores, mira por Rita, va el Toroba, está yendo por Rechucha, se lo va envoltando a la cuerda ahora, se ha perdido, se lo empleó, llevó, va rematando y va la campana. El siguiente año, presidente de los organizadores, ahora vivo, Corapa, también de la profesoría, que se va a llamar a la doctora Cláudia, que la va a encontrar en las ciudades, que viene esta tarde, esta en el periodo. El hombre, como una de las mujeres, le dijo que Corapa le iba a hacer un bocabocas, que iba a hacerlo, que le iba a quedar. ¡Cuándo ya volvieron a la puerta del Torino, de la atención, el trabajo de Sorop author, se dedica eso, lo viste, lo viste, lo van a combater, y le aprovechó, y está recogiendo la moto, al punto de congora. El gobierno, de hecho, le llevo, la ha puesto. Lumbertana, aparto, templo, llevó, remate, va la campana, va la campana en plena. Lumbertana, aparto, templo, llevó, remate, va la campana. Va la campana, va la campana. El cabal, campeón pero, para la boca, lo va llegando, comparte, recogiendo la moto, eso lo lleva, a la botaneta, último momento la competencia aumentó, Semillo Copete, se aparta de Florida y el Toro Gira. Campana en la segunda zona. Maribel Recuerdador que llega a 30 puntos al hombre en la barra reaccionada. La vallega toda la competencia recogida de la mota, el Toro la lleva a Copete, último momento la competencia aumentó, Semillo Copete, se aparta de Florida y el Toro Gira. Campana en la segunda zona. Ya lo pido. Suéltelo. Ya. Ya. Arba para adentro. Bueno, se llevó bien la puesta de todavia. Ya les va a empate, aumentos, 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 corredor que viene recogiendo la pata dentro, atención que a la verdadera Ca ran pero va abierto, no va a perder ahora. Cier� rif destino, arrebato, abre el Campeón, abre el Campeón. ¡Campana! A la obra de Pocho, carrera del Patrocinador. La virgen derecha. Va ap plagando, va a perder ahora. Am able la出来 co själ持脈, abre el Campeón, abre el Campeón. ¡Campanazo! ¡A la hombre de Pocho, carrera del Patrocinador. para comprarla la rifa, la boleta la tapita de la sombra, se vino en el cuerdor por el segundo izquierdo se apartó, templó Jaló se le iba enredando la rienda y el caballo y tiene costado en la segunda zona, tiene costado Jorda que va terminando acá en el cual con la ración pueden apartar el cubo para la rifa, la tapita de la sombra Jaló, se le iba enredando la rienda y el caballo tiene costado en la segunda zona tiene costado Jorda que va terminando acá en el cual con la ración pueden apartar el cubo Gracias.